¿Ya? ¿Ya? Aquí me encuentro en el taller miluso de Tolito Gurrola Ese era editor de Julián Estrada mi hermano, yo soy Vidal Estrada el presidente de todo el mundo el más rico del universo miren, note que te pereció Emiliano Zapata este sombrero, este sombrero poder guardar el billeto en México el 15 muchachitos a Felipe ahora los voy a mandar a juntar bots a Guanajuato Cabrón Pelón, Felipillo Calderón donde anda Diego Fernández Ceballos Vicente Fox, Marta Zagún y Madero Sombrero todos a chingar su madre, a los bots a los nuevos a Guanajuato miren, el 15 voy a dar el grito en México el sombrero de Emiliano Zapata ¿lo ven? ¿no ven a mi vieja? ¿la ven? ¿la ven? ¿la ven? ¿la ven? aquí dice atrás dice, dice, dice 21 de agosto de Karen Bush para, para, para el cagadito que da la estrada de Bush hola mi ojito de vidrio esperando que te encuentres bien como siempre, igual de buenote ay chiquitito te extraño tanto que ya quisiera que estuvieras conmigo espero ya no hayas ido a los caracoles a ver las viejas por eso te mando esta foto para que veas a mi cabrón pirujo hasta que me encabronar pendejo me escapa me la mocha me la mocha ¿no? ¿no? ¿no?